A el murmullo del río y del monte, con agua de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que me vio nacer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Voy a sentir el viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puñal de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy. Y a veces me alientan y otras me hieren. Yo vengo de ti y no sé dónde voy. ¡Viva! ¡Y viva la rebollada! ¡Otra! 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 Gracias.